Reiji es un pavo que se dio cuenta que es lo que les pasa a los pavos en el día de la acción de gracias Entonces va y se lo cuenta a los demás pavos que estaban en la granja que están a punto de comérselos Pero ninguna ley le hace caso y creen que el granjero es su amigo, por ende la isla del resto del grupo De repente las cosas empiezan a cambiar para Reiji, pues este sería salvado por hija del presidente Al que se llevó a vivir a su casa, siendo él ahora la nueva mascota del presidente de su hija Y lo único que hace es comer pizza y ser fan de las tres novelas Básicamente lo tenía todo, hasta que un día secuestran a Reiji, el pavo que lo había secuestrado se llama Jade Que dice ser miembro de una liberación de los pavos, el pavo de Vera, el gran pavo, lo ha enviado por una misión Dejar hasta el primer día de la acción de gracias y eliminar todos los pavos del menú Obviamente el reiji temía escapando pero no lo logra llevándose a la fuerza hasta llegar a un cuarto oscuro En donde ahí mismo se habría encontrado una máquina del tiempo, pero resulta que el pavo estaba encima de una caretilla Reiji obviamente usa sarcasmo y le sigue el juego, pero sin querer había un cuarto secreto que lo dirigía a una cabina secreta subterránea Ahí se dan cuenta que había un mapa, el cual lo llevaba hasta la máquina del tiempo La máquina tenía una forma de huevo llamada Steve, que funciona con inteligencia artificial Esto lo lleva hasta 1621 a sus otros días del primer día de acción de gracias Una vez allí, son emboscados por un cazador llamado Mice, hasta que son rescatados por un grupo de pavos nativos En ese pequeño grupo les asignan una tarea a Jake y a Ranger Reiji y Jenny recibieron la tarea de retirar todas las trapas del camino Mientras tanto Jake se uniría con Ranger para averiguar dónde tenían suministro de armas y destruirlos Sin embargo, entre Jake y Ranger no había relación alguna En ese momento, Mice aparece con sus perros, quien quería cazar a Reiji y Jenny Sin embargo, su intento se ver frustrado, ya que ambos logran esconderse al vuelo de la nave gracias a su oscuro invisible De la nada, aparece Jake y se lleva a Reiji para ponerle fin al día de acción de gracias Reiji molesto, le pide que se deje hacer de tonterías Por lo que termina contándole la historia de por qué el gran pavo lo había escogido Todo esto se remonta a un flashback de la infancia de Jake cuando no pudo abrir una reja que impidía salvar los huevos de los pavos Ya que era alimentados por una inteligencia artificial, abre gozado por lo que hizo decidir apartarse de los demás Es ahí cuando aparece el gran pavo, quien revela su misión y le entrega una pedilla de puerta futurística A partir de ese momento, Jake cree en el gran pavo y Reiji se desculpa sinceramente con él Juntos logran instalar a los perros del cazador, infiltran la sala de armas, saquean todo y de paso incendiar el lugar Sin embargo, por un pequeño descuido al no pecatarse de que la pólvora aún estaba encendida Lleva a que Mice nos descubra y captura algunos pavos en el proceso Resulta que todo este tiempo, el propio Reiji era el gran pavo, asumiendo su responsabilidad Recibe arreglar las cosas y viaja de vuelta al año 1621 En ese momento logran salvar todos los pavos y como sean las acciones gracias Sustituyen al pavo por unas deliciosas pizzas Y bueno, esto ha sido todo para nuestro resumen Espero que les haya gustado tanto como yo disfruté creándolo Si te gustó este video y quieres seguir viendo más resúmenes de películas No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones De esta manera nunca te venerás ni uno de mis resúmenes Hasta la próxima aventura cinematográfica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!